María, somos todos tuyos y queremos amarte María, como ninguno te amo jamás María, somos todos tuyos y queremos amarte María, como ninguno te amo jamás Contigo en esta vida, nuestro camino es seguro Contigo todo conduce a la verdad También en la noche, tú eres quien guía Conviertes cada temor en certeza María, María Ave María Purísima, sin pecado original concebida Ave María Purísima, sin pecado original concebida Ave María Purísima, sin pecado original concebida ¿Qué tal queridos amigos? Me da muchísima alegría podernos enlazar en este proceso de consagración que vamos a tener a los dos corazones, al corazón de Jesús y al corazón inmaculado de María. Mi nombre es Fuentadeo Poon y para mí es un honor, un honor invitarte a ser parte del Ejército de María, ya que por las situaciones que estamos viviendo como mundo, ante todas las acechanzas del enemigo, es importante invitarte a ser parte de este ejército. Y es nuestra madre la que te está invitando. Por lo tanto, por favor, sé constante. No te vas a arrepentir de las gracias y de lo que vas a aprender durante 33 días. ¿Por qué 33 días? Muchas veces me preguntan eso, porque corresponde a los 33 años que estuvo Jesús aquí. Es una preparación para nosotros, para seguir los caminos de Cristo. ¿Y qué mejor que de la mano de María? Como le han dicho siempre, no es más el mejor camino que pueda haber que es María. El más fácil, el más cercano que podamos tener. Y por eso mismo, bueno, pues nos tomemos de la mano de María. Hay requisitos importantes durante la consagración. Esta consagración se llama 33 días hacia un glorioso amanecer. Y bueno, pues la consagración le inicia a un santo, que es San Luis Grignón de Montfort. Pero esta consagración es especial, especial, porque nuestro objetivo es terminar consagrándonos el 13 de mayo, día de Nuestra Señora de Fátima, que es un día muy especial. Ahora, recordamos que hace poco estuvimos consagrando a Rusia y a Ucrania. Ahora te toca a ti, ¿sí? Para que todo lo tuyo sea de él y de ella. Tus cosas materiales, tu lado espiritual, tu físico, todo, todo, incluso tus pecados, tus problemas. Ellos los van a tomar, pero va a ser para bien, porque nuestra madre es mediadora de gracias y entender esto es algo muy importante. Vamos a aprender durante estas cuatro semanas, van a ser guías, cuatro santos, súper marianos, que nos van a ayudar a entender muchísimas cosas de lo que es amar a María a través del corazón de María al corazón de Jesús. Y bueno, pues, este, número uno, vamos a ser guiados por San Luis Grignón de Montfort, después por un santo que se llama Colve, que se van a enamorar de su vida de Colve, de San Juan Pablo II, que muchos lo conocemos, y de Santa Teresa de Calcuta. Esos cuatro santos serán nuestros guías, uno cada semana, y en cada semana vas a aprender muchísimas cosas que no te vas a arrepentir. Por eso mismo sé que te cambiará la vida, porque a mí me cambió la vida, y ha cambiado a muchísimas personas. Si ya estás consagrado, adelante, reafirma tu consagración. Es importante porque en este tiempo vamos a aprender armas, elementos importantes de conocimiento durante esta consagración. Bueno, pues vamos a iniciar este tiempo, pero te voy a pedir un favor, hay un requisito básico para todo consagrado. Durante los 33 días tienes que tomar tu rosario, ¿sí? Y tienes que ponerte a rezarlo, ¿sí? Es importante porque si vamos a hacer ejercito tenemos que entrenar. Y entrenar con el santo rosario es algo importantísimo, porque el rosario es tomarnos de la mano de María. Es tener la victoria de Cristo en su cruz, y por eso mismo es muy importante en ese tiempo tener el rosario en la mano. Si no estás acostumbrado a cargar tu rosario, cárgalo, porque es cuando desenfundas, cuando viene el enemigo, tienes que sacar el arma para defender, para defender al reino de Cristo, el reino, el reino que estamos luchando para que todos salgamos salvos. Vamos a hacer la victoria, hermanos. Por eso mismo te doy la más cordial bienvenida e iniciamos esta consagración. Yo sé que te va a sorprender, yo sé que vas a aprender muchas cosas, y yo sé que nuestra Madre Santísima va a transformar tu vida. Pero antes que todo, vamos a saludar al Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y pedimos al Espíritu Santo que venga e infunda el amor, como Él ama a nuestra Madre, porque Él es el Esposo de nuestra Madre. Ven, Espíritu Santo, ven por medio del Inmaculado Corazón de María, tu Amadísima Esposa que te llama. Ven, oh Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu Amadísima Esposa que te llama. Ven, oh Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amarísima esposa que te llama. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues vamos a iniciar. Vamos a iniciar con un gran santo que es el iniciador de la consagración. San Luis Griñón de Monfort. El gran guerrero porque él nos dio los lineamientos de cómo teníamos que ser nosotros los consagrados. ¿Sí? Y por eso mismo es muy importante escuchar esta historia. Te la voy a leer para que tú la reflexiones. El día uno. El apasionado santo de Bretaña. Echa un vistazo a un mapa de Francia. Ahora fíjate la forma. Es muy importante. Notas que una gran parte se extiende como si estuviera huyendo del resto del continente europeo. En los mares célticos. Ese brato proveniente del noroeste del país se llama Bretaña. Inglaterra. Escocia. Es en el lugar donde creció Luis Griñón de Monfort. Y este gran santo. Bueno, antes que todo, era un hombre de carácter. Era un hombre de convicciones fijas y muy directo. Por eso mismo muchas veces te dicen que cuando te empiezas a consagrar no puedes faltar un día. Un día sin consagrarte. Pero bueno, vamos a hacer unas excepciones. Nuestra madre me ha comunicado que muchas veces tenemos que ser un poquito más flexibles porque muchas veces el trote de la vida que tenemos es un poco más eslavizante. Tú tienes tolerancia durante tres días. Si te retrasas tres días, alíñate y siga tu consagración. Pero si te pasas del cuarto día ya no puedes seguir consagrándote, ¿ok? Esto es importantísimo porque es disciplina. El ejército debe de ser disciplinado. Mamita María es muy, muy, este, muy tierna en cuestión de tiempos, pero también es exigente. Entonces por eso mismo te invito a que, este, estos días de, de reflexión nos sirvan también de ser disciplinados en nuestro rosario, disciplinados en nuestro estilo de vida y sobre todo seguidos de la mano de Jesús y de nuestra Madre Santísima. Es también importante si puedes hacer misa diaria, hazla. Yo sé que hay muchas personas que por tiempos o por distancias no se puede hacer, pero si tú puedes hacerlo, hazlo y te va a ayudar mucho más todavía. Bien, en Inglaterra o en Bretaña, parece haber habido influencia sobre San Luis en sus raíces y esto es importantísimo. Sus raíces son celtas. Bretaña es considerada una de las seis naciones celtas, lo que significa que su idioma y su cultura célticos todavía sobreviven. Entonces, bueno, pues esto es importantísimo. Una parte de la cultura celta parece haber penetrado profundamente en el corazón de San Luis y Liñón de Montfort. Su fogosidad, porque eran guerreros encarnizados. Desde la antigüedad, los guerreros celtas han infundido terror en los corazones de los enemigos. No sé si has visto algunas películas como Corazón Valiente, en donde sale Mel Gibson. Ah, bueno, pues ese es el carácter de los celtas y por eso mismo los ingleses les tenían mucho miedo, porque eran de lucha. Era una loca pandilla de montañeses escoceses, enfrentándose al enemigo inglés que lo superaba varias veces en número. Pero esto muestra algo de la bravura del espíritu celta. Pero la versión real aún es más intensa que lo que vemos en las películas. A menudo descubiertos con su pintura de guerrero azul. Los auténticos guerreros celtas se volvían frenéticos con la sangre. Se lanzaban a la cumbre gritando como locos y golpeaban y cortaban salvajemente a sus enemigos con sus enormes espadas a dos manos. A pesar de su falta de disciplina, la armadura y el orden de los hombres eran extremadamente efectivos en su batalla debido a su incomparable pasión y ferocidad. A lo largo de la historia nadie ha querido meterse con los guerreros celtas. El papá de San Luis Tiñón de Montfort, que se llamaba San Luis Jean Grignon, debe de haber descendido de estos salvajes guerreros, pues nadie quería meterse tampoco con él. De hecho, era conocido por tener un temperamento más fuerte en toda Bretaña. Como dijo Sotor, era un volcán con erupciones frecuentes. Híjoles, si tú estás viviendo eso, si tienes ese carácter, pues tienes mucho que aprender aquí. San Luis, en cambio, era manso como cordero, cierto. No, falso. San Luis no era como un corderito. Confesó que su temperamento era tan fuerte como el de su padre, pero dirigió su pasión fogosa no a las amenazas y a la violencia, sino a trabajar para la mayor gloria de Dios. Bueno, salvo el incidente en el que noqueó a dos borrachos que habían dejado, no lo dejaban hacer su homilía. Estaban gritando a gritos e insultos mientras predicaba. Entonces, lo noqueó. Pero podemos entender mejor su excepcional llamado de Dios a la santidad, a su pasión. Sí, reflexionemos sobre su breve e increíble y productiva vida sacerdotal. Aquí vemos la vida espiritual de San Luis. San Luis solo tenía 43 años cuando murió en 1716. Habiendo siendo sacerdote apenas 16 años, sus labores incansables se llevaban de llevar almas a Jesús por medio de María. Especialmente la predicación, una sucesión interminable de misiones parroquiales, causaron su muerte prematura. Como si estas agotadoras labores no fueran suficientemente difíciles, Luis tenía que soportar la persecución, viciosa del clero y de los herejes jasenistas, incluso hasta el punto de haber sido físicamente atacado y envenenado. A pesar de todo esto, nuestro guerrero indomable siguió avanzando en el campo de batalla, continuamente predicando en su camino, característico hacia Jesús por medio de María. De hecho, cuando algunos líderes de la iglesia en Francia pensaron que habían puesto fin a su proyecto, Luis hizo un viaje de mil millas a Roma y pidió un consejo al papá. El papá solo le ordenó volver a Francia para seguir predicando, sino que le confirió el título de misionero apostólico. Nuestro santo obediente y alegremente volvió a la Francia y continuó predicando, escribiendo y soportando con paciencia muchos sufrimientos de amor a Jesús, María y sus almas. El ardor y fervor de San Luis inspiraron al joven Karol Goitila, ese San Juan Pablo II. Pocos años después de su muerte, el papa pudo realizar un sueño de toda la vida de visitar la tumba de San Luis. En esa ocasión dijo, me siento feliz de iniciar mi peregrinación en la tierra francesa, bajo el signo de esta gran figura. Ustedes saben que le debo mucho a este santo y en su tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen. importante, si quieres enamorarte y entender la verdadera devoción a la Virgen María, tienes que tener ese libro, tratado de la verdadera devoción. Hermosísimo, es una guía hermosa. Y nosotros tenemos el fervor de nuestros corazones a comenzar este retiro. Deberemos de tenerlo o al menos deberíamos de esforzarnos por tenerlo. El deseo y la generosidad son elementos claves para hacer un retiro espiritual exitoso. Que María interceda por nosotros y que el Espíritu Santo nos anime a pasar estos días de retiro de manera consciente, a pesar de las fatigas, distracciones y obstáculos. Y recordemos que quizás tengamos que soportar términos de disciplina de oración. No es nada en comparación con lo que experimentó San Luis. Y que el mismo estará intercediendo por vosotros, contando con su intercesión y de la Madre de Dios. Vamos a dedicarnos ahora mismo a este retiro con gran intensidad. Y el ardor de un guerrero celta. Aunque sin pintura, ni caras, ni gritos. ¿Ok? Bueno, pues vamos a recordar algo que es importante. El Ejército de María, los que estamos en guerra contra Satanás, tenemos que tener ese espíritu de guerreros. No tenemos que tener miedo. Porque recuerda que ¿Quién está con nosotros? Si Jesús está con nosotros, ¿Quién contra nosotros? Y si tenemos a nuestra Madre como abogada, como la que pisa la cabeza a Satanás, no tengas miedo. Vamos por buen camino. Y te lo aseguro que vas a la victoria. Nomás ten calma. Faltan 32 días todavía. Entonces, bueno, pues vamos a iniciar con la oración del día. Ven Espíritu Santo, repite conmigo. Que habitas en María. Ayúdame a hacer este retiro con generosidad y fervor. Nos vemos el día de mañana, en punto de las 10 de la mañana, en Facebook, ya está en línea. O si no, también puedes buscarnos en YouTube. Te recuerdo, en Facebook, en Misión Guadalupana para el Mundo, o en YouTube, en la página de Juan Tadeo Punleón. Para mí es un honor y seguimos el día de mañana con esta aventura que es consagramos de la mano de Jesús y de María. Que Dios te bendiga. María, somos todos tuyos y queremos amarte. María, como ninguno te amo jamás. María, somos todos tuyos y queremos amarte. María, como ninguno te amo jamás. Contigo en esta vida, nuestro camino es seguro. Contigo todo conduce a la verdad. María, también en la noche, tú eres quien guía. Conviertes cada temor en certeza. María. María, María.